Andas diciendo por ahí que ya no me quieres Y que cuando te entregas a mí no sientes placeres Sé que mis besos no son para ti ya importantes Que tienes un amor que te da su calor Que tienes un amante Vete, no quiero que vuelvas, no quiero mirarte Vete hasta el fin de este mundo que puedo matarte Sé que sabrás que lloré lejos, lejos distante Bendiciendo tu amor, recordando tu nombre Y sediento de amarte Vete, no quiero que vuelvas, no quiero mirarte Vete hasta el fin de este mundo que puedo matarte Sé que sabrás que lloré lejos, lejos distante Bendiciendo tu amor, recordando tu nombre Y sediento de amarte Fui Bendiciendo tu amor, recordando tu amor Gracias.